No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida, y se respeta al que gana Allá en mi León Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que ahí me hieren recuerdo Vete rodeando de heredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del celo del cubilete Consuelo de los que sufren, y adoración de la gente El Cristo de la montaña, del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lobija, se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado